Bueno, me pidieron que compartiera la experiencia que ha tenido usted en lo que ha sido planificación y evaluación de los anécdotos. Ustedes saben, como dice ella Marta, los atributos son los atributos que se llaman los canadienses, algunos le llaman competencias, en realidad es una serie de competencias largas que deben estar en la formación de los estudiantes. Comienza como un requerimiento de la agencia de acreditación canadiense, pero que ahora también la tenemos con SINAES. Lo tenemos con SINAES y lo tenemos con ACAE. Entonces, el TEC comenzó trabajando para lo que es la agencia canadiense y también para ACAE. Los atributos son esta lista del 13, 12 son de Canadá y ACAE, que son comunes, y en último, utilización de recursos que es solamente para la agencia centroamericana de acreditación ACAE. Entonces, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, es una serie de atributos que deben estar impregnados en la formación del estudiante una vez que el estudiante termina la carrera. ¿Y por qué nos pide esto la agencia de acreditación? Bueno, porque durante mucho tiempo ellos vieron y le dieron énfasis a los procesos, pero ahora le quieren dar énfasis a lo que es los resultados. Entonces, es una evaluación basada en los resultados. Y para eso, pues, tenemos que hacer una serie de pasos o de procedimientos para poder impregnarlo en el estudiante. Cuando se les pide a la agencia cómo se hace, ellos dicen que cada universidad tiene que buscar su método y al final lo que tienen que es demostrarnos que los estudiantes graduados, que los graduados o los estudiantes en el último nivel, ya tengan esa competencia o ese producto incorporado. Ellos dicen que durante el proceso de enseñanza, los muchachos lo que se les está reforzando son atributos y que cuando salen al mercado laboral, lo que ellos refuerzan son las competencias. Esa es la diferencia entre competencia y atributos. ¿Y qué es lo que nos da en este caso el CAME y ACAI? Lo que nos da es una definición breve de cada uno de los atributos contenido en el manual de criterios y procedimientos de acreditación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue primero formar un equipo de expertos con profesores de cada una de las carreras y con asesores, en este caso, de SEDA. Trabajamos cuatro asesores, es un trabajo no de una persona, sino de un equipo completo. Son cuatro asesores porque tenemos siete carreras acreditadas por estas agencias de acreditación y teníamos que asignar a cada uno que tuviera atención con esas personas. Luego tuvimos que tomar esas definiciones que dio el CAB y ACAI y conceptualizarlas que entendemos nosotros por cada uno de esos atributos. Y además teníamos que desmenuzarlas, hacer niveles. Entonces teníamos que ver cuál era el nivel inicial, cuál era el medio y cuál era el nivel avanzado. Después teníamos que relacionar esos atributos con las unidades de acreditación porque recuerden que en Canadá, para que una carrera se acredite, tiene que tener un número de unidades de acreditación en diferentes áreas. Y luego, cuando el trabajo comenzaba cada vez a hacerse más complejo, había que hacer rúbricas porque nosotros teníamos que buscar evidencias y esas evidencias teníamos que medirlas, a ver si tenían o no esos atributos. Entonces había que hacer rúbricas por cada uno de los atributos. Y luego teníamos que mapear los atributos en las mallas curriculares. Entonces, ¿a dónde cada uno de los atributos, en qué curso, era donde comenzaba a darse de la parte inicial, la parte media y la parte avanzada? Teníamos que visibilizar ese camino de los atributos donde iban creciendo. Teníamos que determinar, una vez que ya los teníamos mapeados, teníamos que determinar dónde los íbamos a evaluar. Fue una decisión del TEC que no los íbamos a evaluar a nivel inicial, a nivel intermedio, a nivel avanzado, sino que los íbamos a evaluar en el último nivel, en el nivel avanzado. ¿Por qué? Porque la agencia lo que nos pedía era que le diéramos evidencia que nuestros graduados tienen esos atributos. Entonces no íbamos a hacer ese camino de inicial, medio, intermedio, porque cada vez esto era un trabajo más complejo, porque eran muchas carreras, eran muchos atributos los que había que ir mapeando. Y luego teníamos que facilitarnos el trabajo. Había que escribir una metodología de cómo se hacía para que, porque al principio era un pequeño comité, ¿verdad? Eran las siete carreras con un representante de cada una de ellas y los cuatro asesores de escena. Entonces el grupo eran de once, pero ese grupo de once tenía que replicarlo en sus respectivas carreras. Entonces tenían que saber muy bien la metodología para poder ir a replicar y que la gente entendiera en qué se trataba eso. Y la otra forma de facilitarnos el trabajo era ponerlo en una plataforma. Entonces lo pusimos en internet digital, de tal forma de que ahí los profesores tuvieran las evidencias, que estuvieran las públicas, y un evaluador pudiera hacer ese trabajo con la evidencia para dar la pública y ver cuál era esa evaluación que teníamos. Para luego ver sus resultados y si no lograbamos las metas, teníamos que hacer los planes de mejora. Entonces como ustedes ven, el trabajo era muy, muy grande. Entonces bueno, ideamos la metodología. La metodología la ideamos en cuatro pasos. Primero, una descripción, como les dije, de los atributos por nivel. Además, en ese momento nosotros consideramos también que había que hacer dimensiones y había que hacer indicadores. Comenzamos a hacer los indicadores y las dimensiones. Posteriormente, en el trabajo ya más avanzado nos dimos cuenta que los indicadores no eran para este nivel de trabajo, no nos servían. que esos indicadores más bien los hicimos muy a lo que debía medirse en el aula y no a nivel macro. Entonces, se lo teníamos a los profesores como una contribución de lo que ya hemos hecho para que ellos nos trabajaran a nivel de aula, pero que al trabajo nuestro llegábamos hasta la disfunción de los tres niveles. Luego, mapeamos los atributos en el plan de estudios, como les dije, hacíamos un diseño de un plan de evaluación y de incorporación de los atributos y al final, las acciones de mejora. Así como se ve, parece muy fácil, ¿verdad? Son cuatro pasos y pareciera que era muy fácil de hacer. Sin embargo, la comisión ya tiene mucho tiempo de trabajar, llevamos dos años, ¿verdad? Dos años de trabajo y hacer un poco complejo porque hay que trabajar con una serie de profesores que a veces es un poco difícil que entiendan qué es lo que se está haciendo. Para que ustedes vean un ejemplo, aunque se ve un poco pequeño, pero para que vieran nada más un ejemplo de cómo hacíamos esa conceptualización de los atributos. Entonces, acá está la descripción que era como la conceptualización que dábamos, los tres niveles en que usábamos los atributos y luego teníamos los componentes. Esos componentes fue lo que nos sirvió para hacer las dimensiones de las rubricas. Entonces, todo iba en una misma línea, ¿verdad? Entonces, las dimensiones sí, los componentes tenían, sí, algo para nosotros de mucha ayuda en el trabajo. Como les dije, teníamos que relacionar los atributos con las unidades de acreditación. Entonces, también, ese trabajo era un poco difícil de hacer, pero había que ir haciéndolo. Nosotros asesorábamos a los profesores y íbamos escribiendo metodologías, la probábamos, volvíamos hacia atrás. el trabajo era un poco lejos. Se aconseja para todo ese trabajo, nosotros lo que aconsejamos a la institución es que se iniciara con un plan piloto que no se comenzara a poner los 12 minutos de una sola vez, que se tomara en cuenta si se evaluaba a cada uno de los niveles o como en el caso nuestro que decidimos que la evaluación fuera en el mismo nivel, en el nivel avanzado. Nosotros haciendo todo esto y no había nada de indicaciones de la agencia canadiense. Para sorpresa, cuando ya nosotros estábamos con el plan piloto y ya estábamos trabajando, aparece en las páginas de Canadá en el manual unas tablas que se supone que debemos de llenar. Una de ellas es esta es una parte de una tabla. Y entonces, bueno, comenzamos a decir qué es lo que esta gente quiere, que nosotros llenemos las tablas, qué significa cada uno de esos códigos, no venía ninguna explicación y entonces nos dimos a la tarea de interpretar qué era lo que decía ahí, qué significaban esos códigos, qué significaban las tablas en sí para ver si por lo que nosotros teníamos podíamos luego llenar estas tablas, porque esta tabla es parte del informe que hay que presentar a la agencia canadiense. Y bueno, al final logramos entender bastante, o sea, hicimos magia, porque esas figlas, esos códigos que tienen además de una parte en letras y otros números, logramos de cifrán. Si ustedes ven, estos son los, la primera dice atributos, lista de atributos de graduados, luego dice actividad de aprendizaje, luego están las descripciones de las actividades de aprendizaje y luego vienen unas cajillas allá que son las unidades de acreditación, entonces así había que unir todo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, dijimos que nosotros en nuestro trabajo decidimos que el atributo de análisis del problema lo vamos a valorar en el curso X, entonces en ese curso X hay una actividad de aprendizaje que le vamos a poner la misma sigla que viene acá y vamos a ver con qué está relacionada esa actividad de aprendizaje con cuál de las, de lo que era, si era matemáticas, si era la parte de, si, todo lo que eran las unidades de acreditación de acreditación que nos pedía la agencia acreditadora. Entonces, lo que hicimos fue acreditación y al final logramos leer que era cada una de esas cosas, pero como no estábamos seguros teníamos que pedir a la agencia acreditadora que estábamos interpretando era cierto o no y que si esto era voluntario llenarlo o que si podíamos hacer con nuestra propia metodología hacer el trabajo y dar esos porcentajes que nosotros estábamos obteniendo. La respuesta es que las tablas son obligatorias cumplirlas, o sea, que llenarlas tal como están, pero todavía no hemos tenido una respuesta por escrito de ellos. Se supone que ellos consideraron que estas tablas eran un poco complejas y que las van a modificar el 3 y 4 de diciembre. Entonces, hasta en este momento no tenemos información, pero nosotros seguimos trabajando y entonces cuando hicimos los mapeos, para que ustedes tengan una idea, esto es, por ejemplo, producción industrial, tenemos los semestres, el plan de estudios ahí, el contenido y tenemos todos los atributos finalmente iba llenando en mi curso, si yo doy estudio del trabajo 1, el atributo, por ejemplo, análisis del problema, lo doy a nivel inicial, diseño, lo doy a nivel inicial, yo como experta decía en qué nivel daba cada uno de esos atributos, pero como prácticamente en un curso que puede estimular todos los atributos, pusimos que nada más tres fueran los que iban a mostrar, los tres más importantes, porque si no, se nos iban a llenar cada uno con los doce y nos eran muy difíciles de trabajar, entonces ellos lo llenaron, al final sí nos dimos cuenta que en el plan de estudios, en el primer tercio está la mayoría iniciales y medios, en el segundo tercio casi todos están a nivel medio, y en el tercer tercio del plan de estudio, la mayoría están en tremendos y avanzados, son muy pocos los que podrían darse que tengan una i, pero la mayoría están con una que es avanzada, entonces, este mapeo nos sirve mucho porque aquí es donde determinamos, si está a nivel inicial, no vamos a medirlo ahí el atributo, porque apenas está el muchacho recibiendo las primeras herramientas, tenemos que ir a nivel avanzado, entonces ahí es cuando el consejo de escuela no es la comisión, no es el profesor, es todo el consejo, el que decide en su carrera dónde va a medir cada uno de los atributos y le pone el nombre al curso y además le dicen al profesor usted como encargado del curso debe conectar esas evidencias y debe subirlas al TEC digital, pero para que no sea una sola persona la que está haciendo el trabajo entonces dividiéndose a sí mismo hay otro profesor de la carrera que es el que va a hacer la evaluación para que no sea yo, entonces una cosa es evaluar los atributos que es una cuestión para ver si los muchachos adquirieron o no esa habilidad y otra cosa es el programa el curso, el muchacho pudo haber hecho un informe o pudo haber hecho una maqueta o pudo haber hecho un trabajo de graduación y ahí puede haberlo aprobado pero puede ser que cuando le partáramos la rúbrica a ese trabajo de graduación puede ser que el grupo no adquiriera el atributo que estamos midiendo porque es independiente lo que es enseñanza-aprendizaje a lo que es medir los atributos en el aula bueno algunas recomendaciones o consejos que ya después de haber pasado todo este trajín queremos compartir con ustedes primero como les decía los asesores son los encargados de asesoramiento de la autonomía porque si no los profesores se pierden más en el caso nuestro que estamos trabajando con ingenieros entonces ellos son muy prácticos son muy pragmáticos tienen que decirles cómo la ruta a seguir entonces si ustedes comienzan a titular comienza ya la desconfianza de que el que está guiándolos no sabe hacia dónde va entonces tenemos que ir muy seguros los problemas los problemas que nosotros teníamos los teníamos entre los asesores nos peleábamos no nos parecía echábamos abajo lo que estábamos haciendo pero cuando ya íbamos con algo escrito ya estábamos seguros que ese era el camino y eso era el correcto la metodología no puede ser para una carrera debe ser institucional debe contar con el apoyo y las autoridades que tienen presupuesto ¿por qué? porque se requiere mucha capacitación entonces no puede hacerse sobroso deben asignar carga para realizar el trabajo no puede ser una extra sin reconocimiento porque requiere muchas horas de trabajo porque no es solamente las reuniones ni la estructura de la metodología sino el seguimiento a cada una de las carreras de castellera la meta al final es generar evidencias que demuestren que los egresados adquirieron esos atributos y se requiere también como decisión espacio en una plataforma digital para evaluar las evidencias y que quede la estadística de prueba porque al final cuando los evaluadores externos vengan ellos van a ir al sitio abierto donde nosotros tenemos y van a ir a ver cuáles fueron el comportamiento de cada uno de los atributos y lo que quedó ahí está la huella y ellos van a evaluar con eso esto es un compromiso de todos no de una comisión o de un profesor que se asignó sino que es un compromiso de todos para cada nivel asociado con los atributos nosotros debemos de saber que debemos de tener un método de redención que tenemos que tener una frecuencia medición que tenemos que saber dónde medir en qué curso tenemos una forma de cumplimiento o metas y tenemos responsables y que se evaluó el programa académico y no al estudiante porque a veces se concluyó el informe o hizo la monografía y el profesor la subió al TEC digital el estudiante puede ya usar la institución y posteriormente a eso se va a evaluar esa evidencia entonces no es que el estudiante depende de eso para pasar para que le den el título ya eso fue ya tiene el título lo que va a demostrarse es que la institución sacó una persona con o sin atributos que corresponden para el mercado laboral con qué instrumentos medir bueno esto voy a contarles experiencias que nos pasó como no éramos expertos en esto nosotros teníamos que buscar asesorías para que nos ayudaran inclusive a redactar la metodología y por supuesto buscamos gente que ya haya pasado y que ya haya sido medido con eso buscamos a expertos de la Universidad de Monterrey del Instituto de Monterrey y ellos en sus carreras han sido ya evaluadas por este método y nos dijeron uno de los atributos que es muy difícil de medir por pública debería de medirse como una prueba estandarizada bueno me enteré a los ingenieros a que redactaran reactivos para una prueba estandarizada fue todo hubo un reto y no hubo un reto fue realmente que debían de darles un premio por haberlo logrado fueron horas de horas fueron días fueron capacitaciones trajimos a la gente para que les dijeran cómo hacerlos ellos a veces no no hacían las cosas bien se las devolvían bueno al final tenían los reactivos y les dijimos tienen que tener 100 reactivos primero 80 después 100 después 150 después 300 y una vez que teníamos todo eso aparecen en la página del del CAB las tablas y no toman en cuenta las los exámenes estandarizados entonces dijimos bueno y el trabajo ¿por qué? primero nos van a linchar porque nos hicimos trabajar y aprender cosas que en su vida ellos también existían ya manejaban a boom para venir para abajo porque todos los reactivos tenían que estar en el nivel de análisis y entonces ellos manejaban las tablas de boom para ver qué objetivos o qué palabras se utilizaban para cada uno de los objetivos y cómo hacerlos manejaban muy bien pero resulta que el CAB no contempla las pruebas se estandarizaban entonces solamente con los únicos entonces el trabajo que se hizo para el programa este que estamos siguiendo creemos que es un trabajo que se echó a la basura para los profesores es una ganancia porque aprendieron a ser reactivos para sus exámenes pero son experiencias que les cuento porque la agencia acreditadora no está dando ninguna forma metodológica que se debía hacer porque se debe utilizar para llegar a lo que ellos quieren entonces a veces tenemos esos problemas nos adelantamos se nos trabajamos más de dos años terminamos la metodología y resulta que ahora aparecen las tablas de cómo deben de hacerse casi de inmediato en eso aparece un comunicado de Sinares donde nos hablas de también de las ellos nos llamaron competencias o elementos esenciales elementos esenciales que debe tener el grado y cuando lo vimos dijimos de Sinares lo mismo que estamos haciendo con esta gente de Sinares lo que nos está pidiendo es Sinares entonces vamos a utilizar la misma metodología porque al final vamos a llegar a lo mismo pero nos dio miedo porque si al final nos va a salir el Sinares con lo mismo de Sinares de que tenemos que seguir esta metodología y que lo que quieren es tal otra cosa mejor no paralizamos el trabajo que comenzábamos con las carreras para que comenzara con esa metodología mientras Sinares define qué es lo que ellos quieren porque también fue una nota que nos daban a diciembre para completar y nosotros dijimos si nosotros lo tenemos podemos presentar la metodología de lo que estamos haciendo las carreras tendrán en esto las vamos a capacitar y en diciembre si tienen ellos por lo menos un gran piloto caminando pero toda la gente reaccionó y entonces paralizaron porque además se está modificando el manual de Sinares pero en realidad es lo mismo lo que quieren es que se trabaje con resultados entonces que está incorporado en la formación del estudiante entonces al final es lo mismo para que ustedes vean otra tabla de SAB cada vez eran más complicadas porque entonces aquí en esta otra tabla además de los atributos que eso no va a cambiar nos ponen una serie de indicadores y también nos ponen las mismas siglas que ustedes vieron al principio que estaban relacionadas con las unidades de acreditación que como les dije ya nosotros las habíamos interpretado y las habíamos adivinado qué significaba y ellos nos ponen en los niveles de inicial medio y avanzado pero nosotros como la metodología la hacía cada universidad no estamos viviendo a nivel inicial y a medio sino son avanzados entonces si esta tabla que ellos nos están pidiendo que ahí tenemos que poner los resultados de inicial y medio eso todavía no lo tenemos tenemos lo de avanzado pero no lo de estas otras dos cómo confeccionamos las rubricas porque entonces ustedes vieron en la anterior que ellos pusieron invitadores bueno se supone que son un ejemplo lo que ellos pusieron porque tendrían entonces que dar todos los invitadores de todos los atributos nosotros hicimos una una columna de dimensión y los niveles de desempeño los hicimos en cuatro y los pusimos como insatisfactorio con necesidad de mejorar con satisfactorio y con sobresaliente de tal forma que si el estudiante la evidencia que daba un estudiante estaba insatisfactorio era suficiente el sobresaliente era más bien que había ido más allá de lo que estaba pidiendo el atributo entonces las hicimos y las validamos con los mismos consejos de escuelas se hicieron muchos arreglos y al final tenemos las públicas a nivel institucional para cada una de los atributos pero luego teníamos que hacer el plan de evaluación y entonces en el plan de evaluación había que también hacer toda una metodología cuándo medir dónde medir qué medir entonces había que hacerles por escrito a los profesores y decirles miren no se requiere medir todo ni en todo tiempo van a ser en ciertos niveles que te van a medir y en ciertos tiempos y entonces que podría ser semestral o podría ser anual dependiendo lo que ellos decidieran y que las mediciones iban a ser aleatorias que no iban a medir el 100% de nuestros estudiantes sino que iban a atacar nuestras aleatorias solo en caso que las poblaciones fueran muy pequeñas íbamos a hacer pues por la totalidad pero que si no iban a ser grupos más reducidos y que ellos comprendieron que esto era la tarea adicional a lo que ellos estaban haciendo en el curso porque en el curso les pedían a los muchachos que hicieran una maqueta bueno esa maqueta podía servir como una evidencia el profesor tenía que tomar las previsiones para que fuera digital y poderla subir a ser digital y si los muchachos hacían una investigación tenía que ser digital porque había que subir a ser digital todo tenía que ser digital porque iba para la plataforma bueno esta devoración al final nos quedó así nosotros dijimos que nos había quedado muy bonito y entonces la parte inicial estaba la la descripción de el atributo que íbamos a medir y después venía el periodo el método que era por medio rúbrica la frecuencia si era semestral o era anual la materia en que se iba a evaluar por ejemplo en este caso análisis económico y una meta que la proponía a la escuela en este caso ellos decían un 70% la forma de cumplimiento entonces decíamos que la escala era de 1 al 4 pero que el 3 ya era satisfactorio como les dije la evidencia en este caso era un proyecto integrador de la materia y el responsable de evaluar iba a ver el profesor del curso y el profesor Eduardo eran dos personas diferentes como bien y bueno en el técnico y tal comenzamos a trabajar los muchachos además de los 11 que estábamos había una persona integrante del técnico para que entendiera lo que queríamos y lo fuera haciendo y preparando allá eso está en construcción pero la idea está escrito allá y los profesores entran y suben pero todavía nos falta un poco de más la idea era que cuando el profesor hace la evaluación de la evidencia nadie la puede manipular eso queda ahí entonces inmediatamente se constata si ese 70% se cumplió o no y entonces arroja los datos de cuánto no lo cumplieron y hace los porcentajes entonces todo eso está ahí y eso para qué nos va a servir bueno porque si no logramos un 70% hay que ser un plan de mejora y si no logramos tenemos que ponernos una venta mayor entonces ya no son 70 sino hay que poner un 80% y volver a hacerlo porque esto es psíquico esto no es solamente una vez sino que todos los semestres al tercer de nuevo los 12 atributos o los 13 atributos tienen que estarse evaluando constantemente porque tienen que dejarse esas evidencias la evaluación de resultados bueno al final cuando ya tenemos los resultados de de estas de estos atributos entonces viene hay que ver cuáles son las acciones de mejora que queremos y podría ser que sea una mejora a la de estudios una mejora a la forma de evaluación que no escogiéramos el mejor curso para evaluar podemos recorrer múltiples cosas también hicimos una una forma de presentar el plan de mejora donde viene el periodo el método de evaluación todo lo que era el plan de evaluación y de segunda parte lo que trae son las acciones de mejora y donde podría ocurrir con los espacios para ponerlos porcentajes ahí está el plan de mejora ya que se logró que no se logró y cuáles son las observaciones a eso es un trabajo que estamos haciendo no se ha terminado posiblemente nunca se termine ¿verdad? es continuo y mientras estemos casados con la calidad tenemos que estar haciendo este trabajo posiblemente al final del año o en el primer semestre del otro año estemos revisando cuáles son las sorpresas que nos dieron las evidencias en nuestro caso vemos de inmediato los resultados en cuanto a porque son a nivel avanzado posiblemente si nos diera una de las evidencias un 30% un 20% y nosotros estábamos esperando un 70% posiblemente haya que ir a buscar en todo esto y hacer una evaluación inicial y hacer una evaluación media porque se requiere ver dónde es que está la falla pero hasta el momento como lo estamos haciendo al final con los resultados lo que se está viendo por escuela es cuáles sí cuáles no y ya se vio que hay deficiencias en el mismo plan de estudio porque hay cursos que o sea hay atributos que para ese atributo solo hay un curso entonces es muy difícil que el estudiante con un curso llegue a tener todo un el corporado atributo y en algunos casos se hicieron modificaciones curriculares para incluir algunos que no estaban en todo por ejemplo ética entonces hubo que incluirlo porque uno de ellos se se han ido haciendo pero esto es un proceso ¿verdad? que ustedes la mayoría tienen que también seguir y esto es una experiencia podría ser que encontremos en otras universidades que están haciendo algo diferente o algo mejor pero ya no es solamente para Canadá sino como les digo eso también es para los finales y cada vez nos aplicamos bien más porque ya no son siete carreras ya ya 20 y el resto ¿verdad? entonces es un poco complejo muchísimas gracias y cualquier pregunta con mucho gusto ¿verdad? Gracias. 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 hubo que hacer todo un planeamiento de cómo mejorar esas cualidades de los profesores para compartir las subvenciones. Y la otra pregunta que me hiciste es la de las instituciones. Ahora, cuando comenzamos a decirles a ellos que hicieran las rubricas, ahí nos dimos cuenta que para algunos, para ellos es la de las instituciones. Por ejemplo, profesionalismo, con qué se come no sabían. Si uno les decía diseño, ellos ya también sabían cómo hacerlo. Pero cuando uno les decía ética, trabajo en equipo, trabajo para la vida, o cosas continuas, para la vida, todas esas eran cero. Y por supuesto, eran cero cuando se midieron. Porque nadie los estimulaba, porque para ellos eso no era, digamos, lo importante. Para ellos lo importante era enseñarles a ellos, para ellos era resolver problemas, para ellos eran las cosas de su carrera. Pero las habilidades blandas, no había forma. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en los cuatro asesores decidimos hacer las rubricas de esas capacidades blandas y comenzar a enseñarles a ellos cómo podían incorporar en el aula ese tipo de habilidades que se pueden usar las universidades. Entonces, el trabajo con el grupo de docentes es sumamente grande. Y nunca se termina. Nunca se termina porque siempre hay profesores nuevos. Porque hay profesores que no se casan con esto, ¿verdad? Y entonces se resisten, hay una gran resistencia. Y son mucha gente la que hay incapacitada. Entonces, no es que traiga un experto y les hace aquí una presentación porque caben aquí apenas los de la carrera y los de las otras carreras. Y además, tenemos otro problema más. Y es que eso es común para todas las universidades. Tenemos los cursos de las carreras y los cursos de servicio. Y con esos cursos de servicio es dificilísimo trabajar. ¿Por qué? Porque en matemáticas se dan 40 grupos para todas las ingenierías. Y están todos revueltos. No hay un profesor que le dé solo a electrónica y otro que le dé a producción. No, están todos. Entonces, a la hora de trabajar hay que trabajar con todos. Y son grupos muy grandes. Y eso ha sido un costo adicional que ha tenido la institución. Es un costo para nosotros como personas, unirnos a cada uno de los grupos para enseñarles cómo hacerlo. Al final, la metodología que usamos es que Fabián tiene la carrera de producción y tiene la carrera de electrónica, por ejemplo. Que Marta tiene la carrera tal y tal que la otra. Y que además los cursos de servicio van a estar divididos. Que William tiene tales, que Fabián tiene tales, que Eva tiene tales, que Marta tiene tales. O sea, tuvo que dividirlos para que pudiéramos irnos a matemáticas, trabajar con la gente de matemáticas, para que vayan con química, y que haya un asesor ahí ayudando a esa carrera. Pero el trabajo no es fácil, el trabajo es sumamente difícil, es muy complejo. Y el problema es que tenemos plazo. No podemos hacer esto para el 2020, hay que hacer esto para el 2015. Entonces, si en el 2015 ya nos vienen a evaluar, ya esto tiene que estar implementado. Tal vez no perfecto, pero ya está implementado. Entonces, para las universidades hermanas que están también en este trabajo, que sé que han tenido problemas para arrancar, hay que echarse al agua. Porque el trabajo es muy grande y se nos va a sumar ya no solo acá y CEAB, sino también Sinales, comiencen el mismo trabajo. Lo que les decía a las compañeras de la Universidad de Costa Rica es, ya nosotros comenzamos, ya está a disposición nuestra experiencia y nuestros profesos. Hay que seguir construyendo, hay que seguir haciendo, pero si nos adelantamos y queremos decir que nuestras carreras están acreditadas, tenemos que demostrarlo, no con un papel, sino con nuestros graduados. Que efectivamente se está trabajando con resultados y que los resultados, lo que evidencia es poder discutir cualidades en los muchachos. ¿Sí? Bueno, para los asesores un cuarto de tiempo es insuficiente, ¿verdad? Que nosotros tuvimos para nuestras capacitaciones iniciales, tuvimos que trabajar en tiempos extra, así como semanas de que trabajamos de 7 de la mañana a 10 de la noche, aquí, no yéndonos a nuestras casas, aquí trabajando con un asesor, porque no podíamos dejar que se fuera, sino que tenía que estar aquí a disposición nuestra, a todas las preguntas que teníamos que hacer, y por eso se acumulaba muchas horas, porque no nos pagan ninguna sexo, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos era acumular en tiempo, para después saber cuándo podíamos sacar el tiempo, porque tampoco podíamos sacar lo de inmediato. Entonces, nos dieron un fuerte tiempo, nos han dado durante estos dos años un fuerte tiempo para esto, a la coordinación se le daba un poco más, medio tiempo, a los profesores también, a los profesores que están en la comisión, también les asignaron un tiempo, creo que también un cuarto tiempo a cada uno, y a los demás profesores que trabajan, que es parte del trabajo de rutina, porque es implementado, pero a los que están ahí pegados en todo este caminar, sí se les llevó el tiempo. Consideramos que es insuficiente, consideramos que debería ser por menos medio tiempo, para estos trabajos, porque son muchas carreras, y es comenzar de cero, porque si ya existiera algo, pues tal vez el tal del mantenimiento, podría perfectamente con el cuarto tiempo, pero comenzar de cero es muy difícil, con esa cantidad, porque nosotros tres cuartos de tiempo, tenemos otra serie de actividades, y recuerden que el CEDA, no solamente está en la acreditación, sino que está en las reformas curriculares, en los programas que se hacen de nuevo, en capacitaciones a profesores, en investigación, o sea, tenemos una serie de tareas, unidas en un solo centro, y eso hace que el trabajo sea más difícil. Dos preguntas con respecto a lo que usted nos mencionaba, con respecto a la prueba, que ustedes se han funcionado, unidos en los docentes, para analizar esto, de alguna de las decisiones, bueno, no los llamen los competentes, o actividades sensibles, se nos mostraron, yo hice una serie de los atributos que a mí ya sea, y claramente no todos esos atributos, se pueden leer en la prueba, y se sabe unidos, o sea, es una prueba escrita, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, número uno, ¿cuáles de esos atributos, se utilizaron para la selección, o la construcción de esa prueba, y por qué esa prueba, ustedes nos indican que se queda, como la pregunta, ¿por qué se indica que se queda descartado? Si, consideraría que, eso es un buen diagnóstico, para ver cuáles de esos atributos, evidentemente, y de acuerdo a lo que usted nos dijo, con respecto a, a sus expertos, se aniden mediante esa prueba, y sería un buen diagnóstico, un proceso de diagnóstico, para los últimos años de carrera, para ver en qué se puede mejorar, en el diseño cultural, ¿qué es esto? Sí, estos son los doce atributos, si ofrece esa utilización de recursos, análisis de problemas, fácilmente lo hacemos, con una rúbrica, bien elaborada, investigación también, diseño, uso de herramientas de ingeniería, todos los demás, lo hacemos con rúbrica, pero el primero, se llama conocimiento, base de ingeniería, e incluye física, química, matemática, medio ambiente, este, este, el atributo, de conocimiento básico de ingeniería, no es medir, si saben, hacer integrales o derivadas, sino es, que en su trabajo, saben, cómo utilizar, o sea, utilizan, las integrales, para hacer una construcción, o hacer un plan, o hacer esto, entonces, era aplicado, o sea, era los conocimientos de física, de biología, matemática, aplicado a la ingeniería, así fue como lo entendimos, y entonces, consideramos, que la forma de hacerlo, no era, midiendo en matemáticas, si aprendieron, o no matemáticas, sino, en un nivel elevado, que nos dieran los muchachos, resolución del problema, de eso, pues la forma, que lo hacíamos, era con una prueba, estandarizada, el problema, es, que, la agencia, acreditadora, puede, aceptar, que usted haga la prueba, estandarizada, pero usted al final, tiene que presentarles a ellos, las tablas, y tiene que llenarles, esas tablas, en uniforme, y no, no es, que usted le presente, lo que usted hizo, sino que, hay que llenar, esto, y con lo que nosotros, estábamos haciendo, y con los datos, que estábamos recogiendo, con la prueba, estandarizada, no podíamos, llenar esas tablas, por eso, consideramos, que al hacer, al ver, como, lo que nos están pidiendo, en este momento, en este momento, lo que estábamos haciendo, con la prueba, estandarizada, no reunían, esas condiciones, porque si ustedes ven, conocimientos, bases, de ingeniería, tiene ahí, una serie, de indicadores, que lo que lo van a llevar, es a la rubia, entonces, eso hace, que lo que nosotros, estábamos haciendo, con una prueba, estandarizada, nos iba a robar, un porcentaje, de este, atributo, en el, en el, que acerque a los muchachos, pero no, inclusive, ya lo teníamos, casi juntado, en el técnico, en el técnico, en un determinado momento, le abríamos el técnico, con la prueba, el muchacho lo hacía, el técnico, de inmediato, nos daba los resultados, y sabíamos, cuánto, el grupo, que estaba haciendo la prueba, tenía este atributo, ¿no? Pero, o sea, es valio, pero no, para el trabajo, que esta gente, nos pide, entonces, por eso, dije que, fue mucho, mucho desgaste, meter a los profesores, en el mismo lenguaje nuestro, para que hicieran, una prueba estandarizada, y supieran cómo, confeccionarla, y cómo redactarla, y cosas que esas, si al final, no nos trajo la información, que requieren ellos, para llegar a las tablas, en esta gente, en Canadá, ellos piden, que, este, ellos lo que piden, es que usted tiene un informe, entonces, el informe, usted no puede, hacerlo diferente, a lo que yo pide, por eso, es el motivo, por el cual, consideramos, que para este trabajo, ya no va a la prueba, sin embargo, estamos en espera, de que ahora, el 3 y 4 de diciembre, ellos se reúnan, modifiquen las tablas, y nos digan, si nuestra metodología, podría permanecer, o hay que separarse, y ajustarse completamente, a las tablas, de, de inmediato, la muchachita, acá dijo, deben de, ajustarse a las tablas, el informe, tiene que ir con las tablas, igual a todo el mundo, lo que pasa es, que las tablas, aparecieron, hace poco tiempo, muchas gracias. Gracias.